¿Qué pedo chulombianos? ¿Cómo están? El día les voy a platicar un poco sobre lo que espero de Avengers Infinity War. La verdad no sé, estoy muy emocionado ver los trailers, busters, todo, 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 todo y me emociona un chingo la verdad. Yo lo que espero es batallas épicas, escenas mamalonas, no sé, este plano secuencias chidos donde se dan todos los personajes, buenos efectos especiales, buen diseño sonoro, pues obviamente todo lo técnico va a estar bien, 100% pues es Disney, van a dar pura calidad. Pero otra cosa, lo que quiero ver es una muerte de un personaje importante, no que se muera un personaje secundario, no, yo quiero un personaje principal chido. Aunque obviamente como es Disney van a decir que van a viajar al pasado para evitar la muerte o no sé, algo así es lo que han estado diciendo las teorías locas de los fans. Pero yo quiero que se muera alguien chido, que lo maten así despiadadamente para yo decir, ¡Ah, no mames, sí, a huevo! Bueno, voy a llorar, pero pues no, voy a cagar de la emoción, van a ser sentimientos encontrados. Yo la voy a ver en 4D, siento que esto le puede quitar un poco de feeling al pedo ese, pero pues no sé, va a ser chingona, también la quiero ver en IMAX. La voy a ver más de una vez en el cine, obviamente, la música se escucha, ¡Ay, papá, ya se la ya perfectan! Es la culminación de 10 años, bueno, no sé el final, pero pues es como un buen cierre de 10 años, de una década, se le puede decir así. Obviamente las películas van a continuar, pero espero que me sorprendan, algo chido, algo mamalón. Así que ustedes aquí abajo comenten qué esperan. Si ya vieron la película, pues no tienen chiste. Deben de comentar antes de ver la película, porque luego vienen y comenten, ¡Oh, se murió tal güey! ¡Oh, esto es bien güey! Y pues no, no tiene chiste. Así que ya saben, dejen su like, compartan sus creencias, aquí abajo les dejo en nuestras redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima, morros. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!